Música ¡Vamos, a sal! ¡Vamos! ¡A listando la pirada! ¡A sal! Me han pasado varios brincos que no se han caído la pierna. Pues ojalá y no se caiga. Vamos, y de aquí para allá, mira. Tampas bonito que llegue a Las Vegas, este pinche trapo. Tampas bonito. A las 6 a las 5 de la mañana. Ay, Tony, te voy grabando, Tony. Saludos viejón parientón. ¿Para quién? A la mamá de Zacatecana y el DJ Topete. Vamos bien enfiarrados, ¿para dónde, hijo? Vamos bien arremangados a azúcar. ¿Cómo se llama? Azúcar de dieta. Ah, la chingada. Azúcar degollado. Bien enfiarrados, pasadla y sí, ¿de ahí no? Bueno. Salta media a la izquierda. ¿Marco? Ah. Ojalá. Sí, no. No, no. No, no. No. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Te da para eso, chava? De una película de terror? Segunda parte del video Vamos aterrizando Ayuta, compadre Muchas regalas Ayuta, compadre Ayuta, compadre Ayuta, compadre Ajuda, compadre ¡Suscríbete al canal! C.A. 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 ¡Gracias! 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 y eso animado eso no para toda la raza que están vispeando pero allá de aquel lado ahorita la matan las corridas pero me pongan de allá y nada chichín, que no sé qué rayo chichín, que no sé qué rayo chichín, que no sé qué mierda no sé qué rayo chichín, que no sé qué rayo y esta es la segunda chichina, chichina chichín, chichina sote, 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 sote sote, sote sote, sote chichín, que no sé qué rayo las manos no me extremo enseñando a sus chichín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!